Marcos 3 del 20 al 21 Vemos hoy que la familia de Jesús lo considera como un loco Y esto es lo doloroso cuando los cercanos, en vez de acompañarte y ayudarte, son los primeros que te liquidan Y hasta te consideran como un loco Y más cuando querés servir en Jesús, desde Jesús, porque te puede traer muchos dolores de cabeza Te presento algunos dolores familiares que pueden aparecer en tu vida El primer punto es la rotulación familiar Y es que le llamo esto Cuando tu familia te considera de algo que no sos O que fuiste en cierto momento pero ya marcaron así Nadie quiere decir de la casa que has cambiado Y no se animan a decir lo que has cambiado Ya te han rotulado como el histérico de la familia, el mentiroso de la familia o este de la familia Y ya quedaste así Por más de que cambiaste, después del retiro o de lo que hiciste O por tu experiencia de vida Ya cuando te quedaste marcado que eras el perro verde de la familia Ya te has considerado como el perro verde Por más de que seas el santo de los santos Esa rotulación duele, marca y golpea muy fuerte Porque cuando la familia te rotula de algo Cuando tus seres queridos te rotulan de algo que ya no sos O que fuiste Y no te dan chances de que has cambiado Qué difícil hacerlo cambiar de pensamiento Capaz que te duele menos Cuando hay alguien lejano a ti Pero qué duro cuando son tus propios familiares A Jesús lo consideraron loco Qué duro de haber sido para él Porque ya lo habían rotulado así Y por más de lo que haga Y por más de que resucite Lo consideraban loco En segundo lugar Lo que yo le llamo la piola familiar O el piola familiar Cuando tu familia depende de vos Es decir, vos pasas a ser el sostén Es decir, cuando lo económico O las decisiones familiares Te la cargan sobre tus hombros Y todo el peso está sobre vos Todo pesa sobre vos Hay veces que te lo imponen Y hay veces que vos mismo te lo pones Te convertís en el gestor familiar Vos sos el que haces el negocio Lo que entra y lo que sale de la casa De la familia O hasta incluso te ponen con el título de El salvador familiar Todo está centrado en vos ¿Qué hacemos? ¿Cómo pagamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos acá? Vos lo manejas todo Vos lo controlas todo Y eso no es bueno Porque es como que todo depende de vos Y a tu propia familia La haces dependiente de vos Y te hacen sentir el peso Que terminás tarde o temprano explotando Tenés mucho cuidado Porque te puedes poner Un peso tremendo Que tu familia Tarde o temprano Te lo va a imponer O se va a acostumbrar Y por último El control familiar Cuando la familia se hace Un círculo cerrado Donde ninguno sale Sino que hasta incluso Los yernos tienen que entrar Es como que chupa esta familia Nunca se abre Es una familia Podríamos decir El estilo clan Es como la gallina Con los pollitos Todo debajo de las alas Los pollitos tienen alas Pero no vuelan muy lejos Es cuando la misma familia No te deja volar No te deja crecer No te da la libertad Porque todo está prendido Porque te chupa Te absorbe Y la familia absorbe 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 Y no se abre Y no se abre lo nuevo Y no permite Que los que integran En la familia Puedan tener Una experiencia distinta O conocer algo novedoso Que estas cosas No giren en tu vida Porque así también Podés correr al mismo Jesús Que tengas un hermoso sábado A seguir metiéndole pata A seguir adelante Tratar de descansar Aprovechar las vacaciones Y cuidado con el calor Un saludo a Cevita Sebastián Que cumplió años Un saludo para Andrea Y Julio también Para que el Señor Los ilumine Los portalezca A todos ustedes En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Un saludo para México Que está preparando La visita del Papa Y que ahí me estaban comentando Cómo se van preparando Que Dios los bendiga En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo ¿Ves? Dos bendiciones Valen más que una Que Dios te bendiga Chau chau